En el uso de la palabra la diputada Ingrid Jeter, o Jeter, si la diputada me aclara además mejor. Ahí estoy, sí. Muy buenas noches. Bueno, hoy estamos votando la ley de leyes, el presupuesto nacional. Celebro varias buenas noticias. Primero, tener un presupuesto, ya que este año no lo hemos tenido. También celebro el trabajo mancomunado que hemos hecho legisladores correntinos de ambos bloques y el gobierno de la provincia para incorporar al presupuesto nacional obras de infraestructura muy importantes para el desarrollo y la calidad de vida de los correntinos. Celebro que todas las obras iniciadas por nuestra gestión en vialidad nacional tengan presupuesto asegurado para su continuación, como la autovía de corrientes, la ruta nacional 123, 119, 14 y otras tantas. Pero sobre todo celebro el logro de poder contar con un área especial aduanera en el NEA que seremos altamente beneficiados porque justamente va en el sentido que creemos. Menos impuesto y más trabajo. Entre otras cosas, lamentablemente no puedo acompañar del presupuesto, son los aumentos de algunos bienes como los bienes electrónicos, que me parece una cosa muy anacrónica, los aumentos de las tasas de fiscalización del transporte de pasajeros y carga, la delegación al Poder Ejecutivo de fijar alícuotas del impuesto al juego y otras cargas impositivas. Me voy a permitir, como el presupuesto lo vamos a aprobar, va a salir, mañana va a ser ley, me voy a permitir proponerle a los diputados de ambos bloques pensar en lo que vamos a hacer de acá en más para que el 2021 sea un año realmente diferente, superando esta crisis económica, social. Y para eso me gustaría, que puede parecer idealista, pero que nunca más en este recinto, y por lo menos por un año, no nos reunamos para aumentar o crear un nuevo impuesto. ¿Qué bueno sería si pudiéramos discutir realmente y en forma profunda una reforma tributaria? ¿Qué bueno sería si nos animáramos a decir 0% de tasa de retenciones para las exportaciones argentinas? ¿Que toda la ganancia se quede en los chacareros, que son los que con sudor, con su sudor, ganan esa plata? Y son los que seguramente van a invertir en nuevos tractores, nuevas cosechadoras, más tecnología, y van a sentarse a programar más hectáreas y empleos genuinos el próximo año. No encuentro otro camino para lograr lo que el oficialismo expresó textualmente como objetivo del presupuesto 2021, el aumento constante y sostenido de las exportaciones argentinas. Puede ser idealista lo que expresó, pero en realidad los países que crecieron lo hicieron, se decidieron a cambiar. También propongo que nos juntemos en el recinto para liberar de impuestos y restricciones al ingreso de bienes de capital y a los bienes tecnológicos, que apoyemos de verdad a nuestros jóvenes del sector de la economía, del conocimiento y la innovación, con reglas de juegos claras, que puedan programar, crear y exportar sin trabas, sin obstáculos y sin sentirse agobiados por el Estado que no los comprende. Bien, terminemos, y esta es una propuesta osada quizás, pero les propongo que terminemos con la mafia sindical. Lo digo con todas las letras. No es viable nuestro país con este sistema. Las prerrogativas que tienen los gremios atentan contra la igualdad de oportunidades. La inmunidad de la que gozan los miembros de las comisiones gremiales van en contra de toda lógica de eficiencia, mérito y esfuerzo. Y ni que hablar de los dirigentes gremiales, verdaderos opes intocables en un país con 50% de la fuerza laboral en negro. Juntémonos en este recinto y con valor modernicemos la legislación laboral. Dejémonos de embromar con que es precarización, pérdida de derechos, mientras millones de compatriotas no tienen lo más digno que puede tener un ser humano, que es el trabajo. Y la causa muchas veces justamente esas leyes laborales vetustas que como una vaca sagrada nunca podemos discutirlas. Y también juntémonos no para hablar de pobreza. Y para mí eliminar la pobreza o bajarla es cuidar el valor de la moneda. Terminar con la inflación. De poco sirve ganar un IFE si los 10.000 pesos compran cada vez menos. O ganar con el sudor de todos los días 20.000 pesos sin llegar a cubrir la canasta familiar. Lo primero que tenemos que hacer para eso es animarnos a reunirnos acá, de vuelta, en el recinto, y bajar el gasto público es purio. Sigue siendo alto nuestro gasto del Estado y da vergüenza. La relación entre el gasto público total y el PBI creció del 23 al 40% entre el 2004 y el 2015. ¿Hasta cuándo le vamos a pedir a los argentinos que banquen la fiesta de la política? Tenemos que acicar ese gasto reduciendo privilegios. Y no hablo solo del Congreso. Hablo de los tres poderes del Estado. Somos todos servidores públicos de un país donde más del 60% de los chicos son pobres. Entonces animemos no a juntarnos en el recinto y eliminar privilegios, eliminar jubilaciones de privilegios para los que todavía la tienen, como embajadores, expresidentes, ex vicepresidentes, que los jueces paguen ganancias. Erradiquemos, como lo hizo Conrad Adenauer en la posguerra, el desorden, la ineficiencia, la irracionalidad y la inmoralidad política. Cierro. Y también para bajar el déficit público, saben que hay que hacer, presidente, terminar con la corrupción. No hay que justificar a nadie más que no se la haya ganado laburando. Trabajando en lo público, compañeros y correligionarios, si no se roba, nadie se hace millonario. Y digo lo último. Respetemos entre todos el valor de la Constitución. Con esto cierro. Basta de los embates contra la justicia. Basta de las tomas y de atentar contra la propiedad privada. Basta de apoyar dictaduras que han empobrecido a toda su ciudadanía. Retomemos y avancemos en relaciones sanas con países democráticos que trajeron progreso a sus pueblos. Tengamos el coraje de hacer lo que tenemos que hacer. Construir juntos la Argentina de oportunidades. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. En el uso